en la zona 21 es Jensi López quien está dando cobertura adelante compañera buenas tardes nos encontramos ubicados en la colonia Esquipulita zona 21 capitalina específicamente en la 16 avenida y 15 calle final acá se ha registrado un ataque armado que dejó como resultado a un hombre sin vida en estos momentos podemos observar que ya se encuentran agentes de la policía nacional civil en el punto a la espera de que acudan fiscales del ministerio público la víctima mortal tiene aproximadamente 20 años de edad según lo que se ha informado preliminarmente por parte de las autoridades en la escena del crimen se logran observar por lo menos 3 casquillos de bala vecinos del lugar han indicado que esta persona no pertenece a este sector y según lo que se ha dado a conocer preliminarmente es que los atacantes habrían sido un hombre y una mujer con apariencia de pandilleros por lo que las primeras hipótesis detallan que este ataque armado podría ser a causa de una rivalidad entre pandillas les reiteramos que esta es información preliminar que las autoridades deberán confirmar a través de las investigaciones correspondientes la víctima mortal aún no ha sido identificada se está a la espera de que acudan fiscales del ministerio público para que realicen el levantamiento correspondiente y trasladen el cuerpo hacia la morgue del instituto nacional de ciencias forenses en donde se determinará la identidad de esta persona de momento únicamente se ha dado a conocer que tiene aproximadamente 20 años de edad en cámara fernando hernández con este reporte regreso estudios centrales en la zona de la ciudad 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 de la